Bienvenidos, ahora comienza el desayuno en 5 minutos. Señores, a todos hoy día, muy buenos días. Así que con alegría vamos a comenzar nuestro desayuno en tan solo... ¡Cinco minutos! Y con la energía que implementa el gatito, Chem. Gatito, ¿qué vamos a preparar hoy en la mañana? Buenos días, gatito, déjenme saludarlo. Pues muy bien, ustedes, gracias por saludar. Bueno, lo que vamos a hacer hoy día en el desayuno... Empezó los 5 minutos. Este revuelto de masa que está. Es un clásico, clásico que mi tía me dijo... ¿Sabes qué? ¿Por qué no haces el revuelto de masa que te ayudo? ¡Sí, qué buena opción! Y lo vamos a acompañar, ¿sabes con qué? ¿Con qué? Con un milkshake de frutos del bosque. ¡Oh, no se diga mal, gatito! Se está teniendo todas las recetas de la familia. Cronómetro en pantalla, señores. 3, 2, 1, tiempo. Vamos a preparar. Primero, vamos a ver los huevitos. A ver, primero... ¿Cuántos huevitos? ¿Cuántos? ¿1, 2, 3? Ya. ¿4? ¿Ya? Ya, perfecto. Entonces, ¿lo qué vamos a hacer? Mira, vamos a hacer esto. Ok, primero lo que vamos a hacer... Atención, por favor. Mire, estamos rompiendo los huevitos. Lo estamos haciendo antes en un pocillito para no llevarnos malas circunstancias. Ok, vamos a hacer lo mismo con los 5 huevitos que tenemos acá. Y paulatinamente vamos a ir utilizando nuestros otros ingredientes. Porque no solamente tenemos huevitos, sino también tenemos salchichita, tenemos tomatito, tenemos el pancito que seguro va a servir como acompañamiento. Hoy vamos a colocar ya los tomatitos. Ayer vino una niña, creo que se llama Orquídea, ¿te recuerdas? En la tarde, quería que le mandemos un saludo hoy día, le mandamos un abrazo grande. Una rosadita, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo de ella. Sí, estaba saludando a usted. Me acuerdo a los dos. Orieta, 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 le mandamos un beso grande. Un beso. Yo los veo antes de salir del cole, por favor. Y Héctor, por favor, le manda su salud. Gracias, Orieta, de verdad, un beso para ti, para tu mami. Espero que te hagas. Si nos dijo, ¿los puedo invitar a mi cumpleaños en marzo? Sí. Claro que sí, no hay problema. Vamos a estar, vamos a estar. Seguro que sí, Orieta. Un besito, un besito para ti. Vamos, Gato, ché, ¿qué vamos a hacer? Vamos, mira, me lo puedes mover tú, Editha. Claro que sí. Vamos a poner, ¿saben qué también? Unas salchichitas. Unas salchichas. Vamos a aplicar así una salchichita. Y un poquito de aceite nada más, ¿no? En el sartén. Tiene que poner salga, ché. Muy poquito aceite. Muy bien. Si el aceite podrías hacer, no si tú... Algo más sano. Claro. Y mientras estamos mezclando todo por allá, chicos. De pronto. Oye, Gato, ché, ¿te podemos ayudar a hacer el jugo? Estos son los desayunos que me encantan, Gatito. Ya, ¿qué vamos a hacer? Muy bien. Ahí está nuestro desayunito. Ahí está nuestro desayunito. ¿Qué le vamos a poner? Pimienta. Sal. Sal y pimienta. Pero alguien me voy a poner aquí mis cosas. Ahí está la pimienta con la sal. ¿Dónde está mi sal? Oye, hoy no es jueves de clásicos. ¿Qué es? ¿Sí? ¿Qué pasa con estos clásicos, Marcelo? Marcelo. Oye, a ver si ponemos... ¿Qué pasa, Marcelo? ¿Alguna vez esos clásicos, pero de Daniel Arroyo? No, no. No seas así. Bueno, alguna vez sí, vamos a poner. ¡Pone, Marcelo! Perfecto. ¿Qué va a poner? Ay, qué buen tema. Marraqueta picada. Y ahí me mueves bien, con la energía. Marraquetita picadita. A ver, vamos a recorrer rápidamente lo que tiene. Huevos, salchicha, marraqueta, sal, pimienta y tomatitos del chiquitito ese, ¿no? Excelente. Nuestro revueltito de marraqueta, ya. Veamos ahora. Milkshake. Ven, milkshake. Frutos del bosque. ¿Qué significa frutos del bosque? ¿Qué son del bosque? Bien, Marcelo. Vamos acá. A ver. Tú, vetele, vetele. Moros, arándanos. ¿Ve? Moros, arándanos. Ahí ponemos. Muy bien. Aparte, le vamos a agregar unas frutillas. Unas frutilitas a nuestro milkshake. Excelente. Una frutilla más. Qué linda canción. Otra frutilla más. Como a mi paña le encanta la frutilla. Sí, me encanta. Bueno, le vamos a poner más frutillas a nuestro milkshake para que esté aparte. Súper delicioso. Un saludo a Viquito. A Viquito. Aquí estamos. Luego de eso le vamos a poner unos hielos. Hielo. A mí me encanta con hielo. Es opcional en hielo, pero yo quiero que sea con hielo. Y después de eso vamos a licuar. Silencio, todos. Súbalo el volumen. Sí, sí. Ok. Te lo sigo como... ¡Listo! ¡Listo el pollo! ¿Qué podemos hacer? Mira, esto con un chocolatito, ¿no? Vamos a agarrar el vasito. No es que esté sucio el vaso. Le vamos a poner así chocolate al costadito. Póngale más, póngale más. Un chocolatito. Ya, ya, ya. Bastón. Un requisito un poquito de mar. Chocolatito. Puedes poner también miel. Miel de cana, digamos. Lo que tengas, ¿no? En casa. Sí. Un poquito de chocolate. Le voy a poner chocolate. Excelente. Veinte segundos más. ¿Voy sirviendo? Sí, por favor. Si me haces el favorcito. ¡Qué delicia! Aquí también le puedes poner un poco de picante, ¿no? Uno locotito. Ah, claro que sí. Ya, opcional. El picante es bien personal, ¿no? Bien subjetivo. Tres, dos, uno. ¡Listo! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Tiempo, señoras y señores! ¡Tiempo! Y podemos decir que nuestro desayuno ha sido preparado en tan solo... ¡Cinco minutos! Con un emplatado perfecto. ¡Perfecto! ¡Mírelo usted! Así tiene que servir. Así usted tiene que servir. ¡Pueme, muchachos! Muy, muy bien, tú eres Isol. Muy bien, tú eres Isol. Bueno, señoras y señores, más adelante, en nuestra cocina de al día, lo que vamos a realizar es un piqueo para la mamá. Así que no te pierdas la cocina, porque vamos a estar compartiendo con la nueva opción para que la mamá y tú puedas compartir juntos en un buen piqueo. Oye, gatito, y aprovechando que estamos en el mes de la madre, ya sabe que usted tiene que sacarse la fotito con tu mami, con toda la familia y publicarla en nuestra página de Facebook, la revista A del Día. Señoras y señores, explíquenos, díganos, ¿cómo quieres tú a tu mamita tan bella, tan hermosa? ¡Felicítala! Porque nosotros queremos conocer a todas las mamitas del país. Sí, y saludar a unas amigas, a Yola y a Kelly. Muchas gracias, man. Esto se tiene muy bien ayer en el supermercado. Muchas gracias. Bueno, y así decimos todo. ¡Salud! ¡Vamos! ¡Salud! ¿Qué pasa con baño? Tome seco. ¿Muy frío? Sí. Está muy bueno. Se te subió la cabecita. Señoras y señores, no se pierdan más adelante, ya saben todas las recetas, y más adelante nos vemos desde la plaza Alonso de Mendoza. Ahí estaremos haciendo ejercicio, baile y mucho más. Música, querido Marcelo, por favor, todos a la derecha. ¡Muy bien! Siete con dieciséis de la mañana, con este explícito desayuno, cerramos nuestro desayuno en cinco minutos. ¡Cena al día! Esto fue El Desayuno en Cinco Minutos.